Hicieron temblar la tierra Junto con varios amigos Se agarraron a balazos Dejando muertos tendidos Y pinjas de color blanco Que dejaron destrozadas Con balas de unos traidores Que nunca dieron la cara Así empezó aquella guerra De las tierras michoacanas Jorge Pulido decía Sintiendo que hervía su sangre Solamente hay dos caminos Pa' acabar esta masacre No les partimos su madre Nos vamos a otra parte No está rejando el Alberto No se admiten que su cartón Colgue pulido Y el aventurero Y el ganchero de Guayahuaco Nos esperan pa' cantar este corrido Hidalgo y Alberto Dicen con los cuernos En las manos Nos pulido mi hermanito Nunca nos hemos rajado ¿Gataremos a estos perros O nos morimos peleando? Hombres de tierra calientes Jajitos jugados todos En aquel enfrentamiento También mataron al Toto Un amigo de los grandes De los más bragados toros Ruedo en los tapizados De retrocarga y casquillo Es el mensaje que queda De los hermanos pulidos Almas que siempre portan Con puros cuernos de chido